Hola a todos chicas y chicas, si están viendo este video, soy Nauro Díaz En un vlog En un vlog En un blogueo Es muy gracioso, ¿no? ¿No? Me toca un montón de fotos Yeah, yeah, yeah Hoy vamos a ver un vlog Hola, hola, hola Yeah, yeah Hoy vamos a ver un vlog Que ya no me he leo porque estoy mirando por abajo Hola, por abajo Estoy en un bloqueando. Estoy en un bloqueando. No, no, no. Listo. Oh, no, señor, ¿qué es la cámara? Ya que quieres una cámara. ¡Ready, go! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Veo mi ojo y mira para adelante! 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 ¡Veo mi ojo y mira para adelante!